Hola, hola, ¿qué tal tienes? Mi vídeo es un nuevo vídeo, soy 94Gamer Bienvenidos a Tomb Raider una semana más En las semanas que vamos aquí Justo después de lo de los ninjas, esos extraños Vamos a ver qué pasa esta semana Mira, justo un punto de guardado Me tendría que haber quedado aquí Bueno, pues ya sabéis, a ver si puedo subir algo Y se quema Perfecto, a ver si puedo subir algo de paso Bueno chicos, vamos a seguir Venga Vamos a empezar y mira Vale, vale Si se va para cruzar aquí, claro Por aquí, allá abajo hay una estrada Si no es de esas que teníamos que hacer en el capítulo anterior Creo yo No sé si es a esto por donde hemos venido, ¿no? Voy a ir encendiendo si Me siguen encendiendo estas cosas Si no Que quedaban poquitas, ¿verdad? Es de 10, ¿ves? Yo creo que quedaban poquitas Ah, me encanta O sea, el juego no ¡Qué perfecto! Bloodbugs Del aracro En fin Es que había otro encima justo Por eso Vamos a ver ahora Están ahí los pavos hablando de Padre María No sé qué coño ¿Dónde he visto la otra? Ah, ya os he visto los pavos ¿Dónde he visto los pavos? ¿Dónde he visto los pavos antes? A ver si veslo por aquí Nos pavos está ahí No me voy a desen TikTok No le voy a desenriar arroso Mirá como me incultería, macho Ahí está, me he dado ya unos cuantos, eh ¿Dónde? 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 ¿Hola? 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 ¿De dónde? ¿De frente? ¿En serio? ¿De debajo? ¿Dónde dispara? ¿Se da? ¿Se da en la cabeza? ¿En serio? No se le ha dado, eh Vale ¿Es aquí de este? ¿De qué va? ¡Buah! ¡Qué tiro! Como dos sitios, madre mía Vale, creo que... ¿Es aquí donde esto? Que había... Otra cosa de esas ¿Se viene ahí? Perfecto, aldea de la montaña... Ya iríamos cuando termine... Mira, ahí en frente sí, ahí... Cuando termine toda la historia y todo, iremos con todos los tesoros y tal Es que tengo el DLC ahí creo, así que algo más habrá por ahí Supongo Vamos a ascender, se da la séptima Supongo que te la vas encontrando por el camino, es que si no lo entiendo No sé qué pasará tampoco cuando lo entiendan con todas Estás entiendo ya por instinto, vamos a encontrar algo así Hay que bajar ¡Baja! 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 ¡Chica! ¡Baja! 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 ¡Qué cojones! ¿Este camino? ¡Hola! Yo estoy volviendo atrás pero... ¡Hola! ¡Sí, sí, sí! Perfecto Vamos a ir para eso, perfecto Vamos a ir para atrás Voy por aquí porque no quiero volver a ir por la cuerda Es que se me ha enseñado mucha atención, ¿eh? Se lo puso aquí ahí arriba No sé para qué sirven, se me ha enseñado mucha atención Ok, estoy en un barril aquí Vale Aquí hay algo importante, sí Ahí hay mitad Aquí hay ahí O sea, son piezas de algo, ¿no? No las puedo coger Va Ahí quiero ir esto, ¿túces? Vamos para delante, ¿túces? Vamos a ver Vale, claro Estos están muertos ya Voy a poder recoger las cosas que han tirado y ya está Me da interés, si no recuerdo mal, el del headshot y dos más Ahí a ver Vamos a ver Vamos a ver Claro, marco Es cierto montaje a las zonas donde hay cada cosa, la verdad ¿Te voy a poder sacar con el chalet? Si es lo que quiero decir Vale Es que eso no sé lo he dicho antes pero es una de las mejores flas que hay ahora yo no lo he puesto antes, pero bueno perfecto, con esta no ese arma es increíble, osea, a mi a veces hace mas ruido que bien es esto dios ha faltado poco estoy aquí ¿estas bien? ¿qué quieren de mi Lara? ¿un ritual de fuego? esto es cosa de locos escucha, voy a ir a por ti, voy a sacarte de ahí por favor, ayúdame Lara te lo prometo, te lo prometo Sam es que huele a trampa de la guía ¡Sam! 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 ¡Ayuda! ¡Dejad la paz, cabrones! ¡Dejad la paz! vale, ¿qué tengo que hacer, no? ya saluda la Sam vale 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 vale, eso lo hace abajo, porque el cuerpo se ha hecho vale ui, es una música de... de enemigos no lo sé, ¿otra parte del avión? Sigue trabajando, voy a echar a un... vamos a ver si me voy a mandar este de alguna forma Aquí no hay nada Maldita es ruina Básica El depósito está lleno Eso sí ha sido eso Se da perfecto hasta que se enteran ¿Por qué? No sé por qué Vete, vete, vete Uff, ha tenido suerte la verdad Estas... Vete Aquí vienen Aquí vienen Me encanta lo de que nadie se está pasando ahí arriba Aquí viene nadie Vale Tengo que irnos dos hijos Voy a salir poco a poco Pegados, pegados, pegados Listo Vale Cabeza y hambre Venga ¿Alguien más? Si son dos músicas sí que hay alguien más por ahí Toma Festival de cabezas Cabezas Cabeza Hagan desierto Hagan desierto con esas seguidas eh Uff Vale, ahora sí me lo ha sacado Buena, 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 buena Ahora sí Son las flechas tío Cijones Uno más Eh, 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 aquí queda uno Vale Vale Vale, las flechas se recuperan enseguida De repente van a forzar Vale Lo hacemos ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? Sí, tiene que sirve para eso Vale, no, no puede ir Vale, ahora no puedo ir Vale ¿Qué pena? Está ahí arriba hay alguien Cierre santo, la verdad Pero ahora ya no podemos ir Realmente Está dado a dos nosotros ¿Seguro? Es que, es que hay algo seguro ¿Están diciendo que uno puede subir en una puta pared al avión? Pfff, joder Es el mismo salto El mismo Vale No puedo rodearlo Tengo que cruzar Pues crucemos No, niña, niña Niña, niña, niña Joder ¿Qué harás tú? Al vacío me lo pago ¡Para que no! 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 ¡Es deодно! Tiene que hacer el costal Tiene que hacer algo ¡Súbal! ¡Oh, tía! ¡Oh, tía! ¿La manejo yo? ¡Esp благодарa! ¡Esp благодарa! ¡Esp благодарa! Ah, el hecho puede traer el armas ¿No? El hecho debe dar nada Es un momento de llegar a la derecha a la derecha Por favor 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 ¿Pero? Pero dale! Pero dale al! ¡Ostua! ¡Que se le da para que haya servida! Es normal Es normal que hay uno del cambio pero si no, ala, 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 ¿qué dices? joder, es que es imposible esquivar todos los árboles seguidos por favor madre mía oh, por favor hola estoy diciendo que nos haya roto nada después de todo eso ¿me estoy diciendo en serio? es que es imposible que nos haya roto nada después de esa hostia se ha metido wow ¿hemos llegado al sitio? bueno, una aldea parece que es le pongo una zancadilla una rama pues nada bueno, hemos llegado al sitio por lo menos, sí tanto monta, monta tanto vale pues bueno chicos, vamos a ver que hay dentro aquí y ya esta semana terminamos, ¿sabes? esta mujer, tío o sea, pues sí, pobre mía joder macho igual hay suministros a bordo o igual, ¿no? y ya madre mía, señora pobre hemos encontrado a un prisionero escondido desde el cuarto y le esta apretando las tuercas y que ha pasado con el otro como huele miremos por el helicóptero venga, va y ya se me van a ver el helicóptero lo he hecho cada vez que me estás hablando, por favor madre mía no se está sin reglazo, eh madre mía no se está sin reglazo, eh no se ni idea oh, vale si, hay que arriba justo le están dando una paliza seria ese hombre no se de que pasará pero bueno Dios mío la acaba mentira venga, se acabó la fiesta volver a vuestros puestos ¿qué tal que se está pasando ahí dentro? al somalí se le ha ido de las manos a ver ¿hay rastro del viejo? no es duro de pelar pero no llegará muy lejos ¿y qué hay de los otros? están encerrados en las cuevas no lo entiendo ¿por qué no los ha matado todavía el padre Matías? por la chica estaban intentando rescatarlo puede que Matías los quiera vivos para negociar maldita sea espero que sea la elegida llevamos mucho tiempo esperando pronto lo sabremos la ceremonia es al anochecer vale, no me han visto, perfecto joder, no me han fallado el tercero pero si no me han visto, es imposible vamos a ver, es que es imposible que me hayan visto es imposible de todo que me hayan visto joder, es que es imposible que me hayan visto vamos a ver pero vamos a ver pero el cachondo yo es este le tiro un flechazo y ya saben donde estoy no es que tienen, tienen que bajar definitivamente esta gente tiene que bajar con estos hackers de los huevos No puedo entrarme, claro ¡Adiós! ¡No! ¡Pesao! ¡Uff! ¡Uff! ¡Me la ha jugado ahí, eh! ¡Verdad! ¡Pero bueno! ¿Te ha salgado bien? O sea, matas un pavo con headshot y te vienen 5 por ti en manada ¡Como si nada! Es que no lo entiendo Sinceramente yo no lo entiendo Bueno, me han dado el siguiente, ¿sabes? No se han enterado ni Dios Y se han enterado... Es que tienen guajas ¿Ya está? El helicóptero, venga, vamos Ahí tenemos un montón de estas Se está muriendo ahora ¡Wow! ¡Te han enterado! ¡Déjame! ¡Eso ha sido eso! ¡Hay una intrusa! Tengo guajas Finalmente tengo guajas ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Pero bien! ¡Bien tenido! ¿Dónde ha sido otro ahí? ¡Ah! ¡Ya lo mató con una flecha! ¡Qué increíble todo de verdad! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Suelvo acá de vídeo! ¡Vamos! 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 ¡No! No vale, no sé. Libertad Quiera hacerse algo en el arida supongo.. Ella ¡Lo siento! Creo que él lo siente más Eso te... Más y tío Asco ¡Que es? ¿ce lo que querías exploration? ¡Suiso! Mechero... ¿Para que queremos un mechero? Bueno para entender, más todo supongo. ¿Juntas mejoradas? ¿O cómo está la cosa? Ah no, vale. Se va a sacar una gala, tiene una hostilla o algo. No quiero ver... No quiero ver. Se puede sacar una hostia o algo A ver, me parió de dolor Y si tenemos un puñal aquí, ¿por qué lo utilizamos? Cosas del juego No te desmayes No te desmayes No te desmayes Se va a desmayar Ah no, se ha curado Supernard Groove se ha curado, chicos ¿Qué va a hacer? Unas flechas de fuego Oh, 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 oh Vale Supongo que ahora tendría que disparar una flecha de fuego Rod, ¿me recibes? Que niño más largo, bojones, ¿no? Rod Se ha convertido en la niña del grito Pues no parece que no estás Estoy bien, Rod ¿Dónde estás, Lara? En un poblado de chabolas cerca del palacio fortificado Yo todavía estoy descendiendo ¿Cómo has llegado tan rápido? Es una larga historia Veo el poblado desde aquí ¿Estás cerca de una puerta grande? Voy hacia ella ¡Nos la intrusa! ¡Mierda! ¡Ahí! ¡Ay, mierda! ¡Fuego fuego! Venga, va Va, gente Vengan más Vengan más ¿Quieres dejarla aquí, por favor? ¡Ah, vale! Bueno, y ahora creo que sí Ya, hasta aquí ¡Hala! Ya sabéis lo que hacen las flechas de fuego Espero que os haya gustado Un saludo Y hasta la siguiente ¡Adiós! 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 ¡Adiós!